Bueno y el comienzo siempre es con historia, ya sabes, este club en sus 90 años está cargado de anécdotas y de historias que realmente son varias para poner en consideración de la gente. Y la memoria, la memoria activa de este programa se llama Pochi Calvermater, otra historia más. Y escuchá esta que es muy importante porque tiene que ver también con la estética de nuestra gran fiesta nacional del trigo, de un creador. Historia Pochi, Mundo Triguero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos y bienvenidos a Mundo Triguero. Seguimos con los homenajes que les venimos brindando a los expresidentes y también a todos aquellos que integraron comisiones importantes de la fiesta nacional del trigo. Hoy vamos a tener un recuerdo para el ingeniero Ernesto Rosso, más conocido como el Tacho Rosso. El ingeniero Rosso cuando se recibió viajó a Estados Unidos y estuvo viviendo dos años en Nueva York. Cuando regresó a Argentina y a su leones natal, comenzó a integrar la comisión de la fiesta nacional del trigo. Y él venía con nuevas ideas y esas ideas resultaron realmente maravillosas. Porque en 1960, cuando se llevó a cabo la fiesta nacional del trigo, en el desfile de carrozas por Avenida del Libertador, había hecho casi como un techo en tres cuadras. El techo era de florescentes que iluminaban a las carrozas y a las postulantes a Reina Nacional del Trigo. Y en ese 1960, el Club Leones recibió la visita del presidente Arturo Frondizi. Que dos años después, en 1962, el presidente Arturo Frondizi iba a volver a la fiesta nacional del trigo y ponía la piedra basal para que allí se llevara a cabo la construcción del parque de la fiesta nacional del trigo. Los festejos de la fiesta nacional del trigo en ese año 1960, se llevaron a cabo en lo que era la vieja cancha del Club Leones. En un rincón estaba el escenario y a un costado había el ingeniero Ernesto Rosso ideado una catarata. Esas cataratas fueron realmente magníficas. Estaban al costado del palco y el público quedó realmente admirado. Esa noche actuó la orquesta de Juan de Dios Filiberto, que cuando tocó el tema Caminito, la mayoría del público se dirigió haciendo un caminito para pasar a un costado y ver desde cerca las cataratas. Pero no todo era música y las cataratas. También esa noche se elegía a la reina nacional del trigo. Y fue coronada reina nacional del trigo la bellísima leonense Ana María Pairetti. Queremos recordarla a Ana María porque nos dejó muy joven. En 1975, 15 años después de que había sido coronada reina nacional del trigo, nos dejó para siempre un 12 de agosto de ese 1975. Y todos esos festejos de la fiesta nacional del trigo, el desfile por Avenida del Libertador y la coronación de la reina, llegó a todo el país por intermedio de Radio Belgrano de Buenos Aires. Este fue un pequeño homenaje para un gran dirigente de la fiesta nacional del trigo, el ingeniero Ernesto Rosso. Y también este homenaje lo hacemos extensivo para la reina nacional del trigo, que fue Ana María Pairetti. Seguimos en Mundo Triguero.